Amigos, soy Wilmer Domínguez Remar del canal Inti Noticias y quiero invitarte para que mañana lunes, conjuntamente con todos los peruanos patriotas, salgamos a defender nuestra democracia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero también que no se exceden sus declaraciones de estar acusando capaz, falsamente, al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Es por eso que este martes, 15 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, llamamos patrióticamente a todo nuestro querido llamado pueblo peruano para concentrarnos en el frontis del Congreso de la República, para llenarlo multitudinariamente y cerrar ese Congreso. Porque después de las palabras, el testimonio, el discurso que dé Pedro Castillo Terrones, debe ser cerrado ese Congreso de la República. Por sustituciónista, por no permitir la gobernabilidad y por trabar todos los proyectos que tiene a bien realizar el actual gobierno. Compatriotas, los esperamos este martes 15 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, para que junto con el presidente de la República podamos defender la democracia y la gobernabilidad de nuestro querido y amado Perú. ¡Suscríbete al canal!